Ánimo, ánimo, ya vamos a entrar otra vez aquí a los Toreados Grupo Firme. Este saludo es para mi compa Barba's Productions. Gracias de cámaras. Hay que darle aquí a Andalucos. Grabalo, grabalo. Hazlo viral. Es tu que. Es tu que. A ver ese grito de más mujeres. Anoche me preguntaron. Te paso con tu cariño. Te paso con tu cariño. A ver ese grito de más mujeres. A ver ese grito de más mujeres. Te paso con tu cariño. Te paso con tu cariño. Y te paso con tu cariño. Ahora que he visto te olvide, mi papá quiero un prete, mi papá quiero un prete y contigo lo encontré. Ahora que no hay una llerada, hoy te dice que son mi amor. y que no tengo y que basta ya se prende yo contigo me duele perdonate, perdonate pero no más lo pensé y arriba las viejas y arriba las viejas y en ese cual aprecio por el que va maliciendo y sin miedo a la gracia por el reino del movimiento en el corazón te he coído 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 a tomar el que viene el que viene el que viene la vida a tomar el que viene el que viene el que viene el que viene y contigo lo encontré en el corazón te he coído a los guardas el que viene el que viene el que viene el que viene Y que no tengo Si levanto ya se aprende Yo contigo me lo dejo Que me falta un rato Que me falta un rato Pero no más lo pensé ¡El grito! ¿Cómo se la estoy pasando el hirviento esta noche, hombre? ¡Vis, diles, cabrón! Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? ¡Vis, diles, cabrón! ¡Vis, diles, cabrón! ¡Escúchame bien! ¡Escúchame bien! ¡Escúchame bien! ¡Escúchame bien!